y otra vez subió en la plaga por el ruido que estoy oyendo efectivamente dónde estás en la casa grande lo voy a quitar un total primero y ahora voy a otra consejo me ha reseteado el disco bueno me desinstalo otra vez ahora me aparecen los nombres nuestros aquí arriba la estoy viendo cerca hola aquí a la de la casa están todos los que están cerrados ahí vamos a la otra punta estoy viendo a ver a lo lejos hola hay un generador vale a que tú no eras ese sí pues date la vuelta va ostias ah y porque fallo con la caja de herramientas mi caja de herramientas es mágica pero no tanto pues mira no se me acaba no se me acaba se me va a acabar justo me queda una punta eso lo dije a ella y se suelta a ver si pasa por aquí si mira mira pasa por aquí no se fue vaya vaya me he equivocado pero claramente me he equivocado corre 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 a la baja de la anda pues espero que vayan dones porque yo estoy en la otra esquina del mapa ese que vaya ahora toma si si que vaya ahora vale se me olvida que este personaje o sea la build que tengo con este personaje no vale ah que estaba campeando si y tuneleando a fox no esta sale ahí sigue recto sigue recto si te he visto te he visto aquí hay un totem hay dos por aquí no lo voy a quitar aunque no me va a acabar para nada quítalos quita tu uno y otro ¿dónde esta? aquí 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 y si hay otro quítalo tu si aquí yo si tres totems menos tiene ¿todo no? tres totems menos tiene una ahí está en la otra esquina el otro totem está por aquí por el centro campeando parece parece ahora no es la he descolgado la he descolgado la he descolgado yo ah pero me va a y otra vez yo muero eh no no claro se ha quedado aquí se ha quedado aquí se ha quedado aquí ¿es serio? si vale voy a ver si me puedo curar si si me puedo curar ah claro porque se lo me ha dado vale 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 ¿hacemos ganadora? vamos para el otro lado del mapa porque aquí hemos hecho ya tres hay que tener el botiquín donde está la casa grande estoy persiguiendote ah bueno estoy viendo a la compañera de un generador allí como no es fácil ya está en la casa el carbito está aquí no sé si viene para acá eh si viene si viene tiene generador infectado se va y acá hay otro totem donde exactamente no lo sé estaba vomitando esa es que te hacemos ganador infectado bueno pues vamos a hacerlo otro botiquín ya se acaba ya uno lo tengo yo aquí al otro lado hay otro hay un totem allí donde tu estás si pero no lo veo ve donde ha muerto ese te vas para la derecha y en una esquina estoy al otro lado de la casa estoy al otro lado de la casa estoy un pelín ocupable me está persiguiendo a mi han quedado otro totem y el calvo puto calvo que se ha puesto a venir para acá para qué me lo explica jay metiéndose con menos 13 joder de verdad que puto inútil viene para acá que yo estoy loopeando se me pone en medio va a coger al otro si cúrame bájame baja el calvo el puto inútil del calvo que era por su culpa van a coger a la otra que te parece maravilloso voy a curarme la infección voy a curarme la infección se lo me han colocado una vez voy a bajar yo a esta pero bueno es un poco difícil si está yendo el calvo bajarla pues nada que te salve el calvo que está dando vueltas alrededor de tu cuerpo que es tontísimo te lo estoy diciendo no es normal que está muerto no es normal que está muerto va ya otra vez yo lo sigo haciendo el calvo lo llevo a la mitad ahí está ¿lo bajas o que? si estoy aquí yo estoy escondido porque se vea que iba a venir ya pero si no lo bajas ya muere que va a morir se ha comido dos cuerdas hay la tunelea madre mía baja el otro para terminar ganador ¿tieneis algo? si muchas cosas abre la puerta de esa anda ya estoy atendola pero voy por la V de abrir podríamos haber ido a curar al otro madre mía la que la acabo de hacer tú y otra voy a curar a la otra que no me había dado cuenta que estaba persiguiendo a ti en el otro mundo el mundo ideal cuídate debajo a ti la puerta no está abierta ¿verdad? si está abierta o sea no abierta pero abierta pero me está campeando un poco que desmadad eh una miqueta si venga ven por aquí y da vueltas para la verdad forma no va a ser que... ¿sabes? te bajo ¿vale? y ahora que pase voy va mal momento pero yo te bajo ¿vale? me meto aquí no, no digo nada me te va de aquí dando vueltas si quieres estoy yendo para la puerta pero me ha visto está abierta, solo hace falta una pinchada me curo ¿las abierto tú? si ¿sale? me voy hasta luego camperito van Void bueno, está tirando por ahí su vómito está con Fox con Fox está viendo la Fox dale, lo ha tirado pero se muere ¿muere? no no, no pues ya está, y si falta dones ¿qué tal? madre mía se juega fatal esta partida me ha pasado toda la partida haciendo, no me ha pasado casi toda la partida haciendo generadores pero bueno ya por fin me la paso la misión esta partida no me gusta a ver si se escapa dones tío estoy aquí observándolo se va a escapar dones se va a escapar dones se va a escapar dones lo vacila con la linterna y se va con